Lina Corazón Samba o lino yusuma huiracocha Uyacha y kita tabakawa yuspa Mananya punyuecha ya wapasacha Samba o lino yusuma huiracocha Uyacha y kita tabakawa yuspa Mananya punyuecha ya wapasacha Para la tierra linda San Pablo De todo corazón Esta linda melodía Vamos Jesús, Ángel, Evadito, Justino Con sentimiento muchachos Mananya punyuecha ya wapasacha ya wapasacha ya wapasach De la linda Goza la vila di chall on niusuke por acembayos Esto si VamosƯngлу Qupero Vamacánuchi ¡Ahhh! 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 ¡Vamos ahora! ¡Así! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Libre corazón con sentimiento! Gózalo, 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 gózalo